En el rodar errabundo con que mi vida desgrano tengo un poncho tucumano como no hay dos en el mundo ostenta el brillo profundo de un poema evocador y esa su dulce calor que ha consagrado el destino mi arrogancia de argentino y mi sueño de canto ¿Quién sabe qué de añoranzas malpitan en él despierta con mis ambiciones muertas y mi muertas esperanzas? Él sabe las acechanzas que he sufrido y los dolores y luces de mis amores las pinceladas felices lo mismo que cicatrices de citas, besos y flores Todo el doloroso arcano de mi juventud palpita en la leyenda bendita de mi poncho tucumano Es sin decirlo mi ufano, lujo y abrigo en mi techo almohada para mi lecho, pendón para mi moharra punta para mi guitarra y escudo para mi pecho Aunque su afecto es sencillo por sus guapetas gloriosas Luzes cribas como rosas dibujadas a cuchillos Un aborigen caudillo me lo brindo cierto día Y es por eso que en la guía de su tejido parece que el alma indiana florece y evoca la raza mía Cuando con vos colmo vida mi vieja nostalgia soroncho parece que me habla el poncho de mi moce la floita Ante él recobran mi vida sus dulces evocaciones Y al medir las decepciones que hacen pesar a mi cruz Son como abejas de luz en su fleco mis canciones Por eso cuando me aleje y mi alma medita abunda De luz con que hoy se inunda el postre rayo refleje Ansío que se me deje besar su tejido indiano Y cuando mi cuerpo humano ya llega en la fúnebre casa Se secosa mi mortaja con mi poncho tucumano